de la semana pasada. Comenzamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Inició la fase 4 del Plan Control Territorial. Más de mil elementos de la Fuerza Armada se sumaron a las tareas de seguridad a nivel nacional. En las últimas se han reforzado los patrullajes preventivos. El Salvador ya cuenta con más de 7.087.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. Hoy arribó un nuevo lote con 163.200 dosis adquiridas por el gobierno a la farmacéutica AstraZeneca. A partir de hoy los salvadoreños en el exterior continuarán con un consulado virtual, un sistema que permitirá atender en los diferentes servicios a más de 800 compatriotas por día. En los deportes, todo está listo para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Son más de 7.000 atletas, entre ellos cinco salvadoreños, los que competirán en diferentes ramas deportivas. En el ámbito internacional, Estados Unidos prohibió la entrada al expresidente hondureño Porfirio Lobo. El gobierno lo señaló de recibir sobornos de una banda de narcotráfico. Iniciamos con importante información relacionada al tema de la seguridad. Y es que el presidente de la República anunció la fase 4 del Plan Control Territorial, que tiene como objetivo disminuir una serie de delitos a nivel nacional. Además, dijo que duplicará el número de elementos de la Fuerza Armada. Más detalles en la siguiente nota. Quiero lanzar la fase 4. Empezará a implementarse ahora, pero tardará cinco años en implementarse totalmente. Ya inició la fase 4 del Plan Control Territorial, que ha sido denominada incursión. Así lo anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, en la graduación de 1.046 nuevos elementos de la Fuerza Armada para apoyar en tareas de seguridad pública. Y pidió al ministro de la Defensa duplicar el número de soldados, que actualmente es de 20.000. La Fuerza Armada tendrá 40.000 elementos. Sumado a lo que tendrá la PNC, habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero. Ministro, empiece por favor los procesos de graduación de más jóvenes salvadoreños que quieran defender la patria. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no, no! El presidente mencionó que cada 15 semanas estarán graduando a aproximadamente 1.000 soldados que se irán incorporando al trabajo del Plan Control Territorial, al igual que buscarán incrementar el número de agentes dentro de la Policía Nacional Civil. No garantizará tener suficiente capital humano para poder vencer a las pandillas en sus territorios. Es que cada 15 semanas tendremos otros mil y pico de elementos. Es decir, no tendremos que esperar cinco años para ver los resultados. El mandatario también mencionó que en las próximas semanas esperan recibir los fondos para la implementación de la Fase 2, que busca dar oportunidades a los jóvenes para que no entren en la delincuencia, y para la Fase 3, que lleva por nombre Modernización, y tiene por objetivo dotar de equipo a la PNC y Fuerza Armada para reducir una serie de delitos, principalmente hechos de violencia. Y una vez se reciban esos fondos, vamos a poder implementar la Fase 3 del Plan Control Territorial, donde va a haber mejor equipo, mejor armamento, y algunas herramientas que no tienen ahora, como visión nocturna, visión infrarroja, drones con visión nocturna y visión infrarroja, aeronaves, chalecos antibalas, etcétera, etcétera. Además, dijo que bajo este plan, se han reducido en un 60% los homicidios desde la implementación de la primera fase, el 20 de junio del 2019. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y tras el anuncio, en horas de esta madrugada, el presidente Nayib Bukele sostuvo una reunión con el acto mando de la Fuerza Armada. Según el mandatario, se afinaron detalles de la Fase 4 del Plan Control Territorial. El presidente reiteró que esta fase tomará 5 años sin implementarse al 100%, y que a partir de hoy se comenzarán a ver los resultados. Además, asegura que pronto se tendrán los recursos de las Fases 2 y 3 de dicho plan. Y el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, encabezó un patrullaje preventivo que se realizó esta madrugada en Apopa, en Ciudad Delgado. Esto como parte de las primeras acciones de la Fase 4 del Plan Control Territorial, en el que se ha reforzado la presencia militar. El ministro Merino Monroy asegura que se ha iniciado el proceso preparativo para el ingreso de los próximos reclutas, a fin de dar cumplimiento a la orden de implementar escalonadamente más elementos de la Fuerza Armada. Y el titular de la Corporación Policial habló acerca del Plan Control Territorial y las recientes agresiones de pandillas contra policías. El director de la Policía Nacional Civil se refirió sobre el inicio de la Fase 4 del Plan Control Territorial, denominada Incursión, que busca disminuir los delitos en el país con el apoyo de más militares desplegados en el territorio nacional. Él le llama la incursión, pero incursiona a mil talentos o miembros de la Fuerza Armada al servicio de la población salvadoreña y directos al territorio nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que él ha ordenado a la Fuerza Armada doblar, doblar casi su cantidad de números y paulatinamente hacerlo cada 15 meses, que es el periodo de formación que lleva un soldado, un miembro de la Fuerza Armada y también prepararlo para labores de seguridad pública. Por otra parte, el funcionario habló sobre las agresiones realizadas por pandillas contra elementos de la PNC, sobre todo ahora que han incrementado las actividades operativas policiales en San Salvador, Sonzonate, Santa Ana, Aguachapán y La Libertad. Y estamos hablando en la zona de Huizúcar, allí un grupo conjunto de apoyo a la comunidad entre Fuerza Armada y Policía fue agredido y lamentablemente fallecieron dos delincuentes. Lo mismo en el caso de Cabañas, fallecieron otras dos personas delincuentes con armas de guerra, uso privativo en la Fuerza Armada, acá 47, e igual. Y también en la jurisdicción de Apopa, el día de ayer se desarticuló una casa destroyer, un lugar sospechoso, había una cadena de esposas, los policías fueron agredidos. Además, descartó un supuesto toque de queda en Aguachapán, zona donde recientemente se registró el cuádruplo homicidio de los estudiantes. Eso es falso, eso es falso. La Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, estamos en tiempo real ahí. No hemos dejado ningún momento de patrullar y consideramos que son rumores de redes sociales. Así es que descarto totalmente cualquier rumor que pueda haber de toques de queda. Eso no lo vamos a permitir. Agregó que avanzan con las investigaciones sobre el múltiple crimen y también sobre el estudiante asesinado en Apopa. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leyva, Noticiero Hechos. Y en más temas, la presidenta de la Cámara de lo Penal habló sobre el proceso de su elección y la separación de poderes en el país. Además, señala aspectos que esperan mejorar en este órgano de Estado. Si no vamos a tener división de poderes, entonces, ¿para qué estamos? El balance de poderes en El Salvador sigue firme, de acuerdo a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia y presidenta de la Cámara de lo Penal, Sandra Luz Chicas, quien pidió a la población confiar en el trabajo del órgano judicial, ya que asegura que actuarán conforme a la ley y con imparcialidad. A mí en ningún momento se me ha dicho, al día de ahora, mire, usted va a tener que resolver de X, Y o Z manera. Precisamente lo que la sociedad espera es eso, ¿no? La independencia judicial es una de las piezas, las herramientas básicas para todo sistema de justicia. Y ese es el rol que tenemos nosotros, generarle confianza. Nuestra sociedad ya no es como en el puesto atrás, que no se da cuenta. Estamos ante un escrutinio público, donde nos están examinando cuáles son el tipo de decisiones que vamos a emitir. En cuanto a su nombramiento y el resto de los nuevos magistrados, dice que no hay actos arbitrarios. Señala que la elección se realizó dentro del marco legal y explica las razones. Fuimos sometidos a un interrogatorio público. Entonces, no veo dónde, en qué parte de ese procedimiento, al menos en el que yo me sometí, pueda decirse de que hay algún vicio de ilegalidad. Lo que pasó el primero de año es una excepción a la regla general. Entonces, no podemos decir que ese precedente, que pudiera haber existido de la salida constitucional, sea exegetico y no tenga una excepción. La discusión que si al final hubo dos elecciones por parte, es una situación que sale fuera del común denominador de lo que correspondía. La presidenta de la Cámara de lo Penal dice que hay muchos aspectos que mejorar en este órgano de Estado. Uno de ellos es la mora judicial y la burocracia en algunos procedimientos. Además, ha planteado la creación de una unidad para indultos y conmutaciones para poder resolver con mayor rapidez las solicitudes. Es porque a la Aplea le está llegando una alta demanda de solicitudes de personas que tienen enfermedades terminales, que ya cumplieron determinado cómputo de la pena, que por razones de justicia, de derechos humanos, etcétera, están pidiéndole. Entonces, nosotros tenemos esa demanda donde usted mira todo el organigrama, a quién por ley le corresponde a corte plena, pero no tenemos una unidad. Además, considera que es importante que se fortalezca la sección de probidad y que se avance en temas como la digitalización y se refuercen las capacitaciones virtuales para los administradores de justicia. Un reporte de Liliana Leiva para Noticiero Hechos. Vamos a cambiar de tema porque en el siguiente informe vamos a conocer los riesgos que se corren en espacios digitales por los delitos cibernéticos y cómo las mujeres son las más vulnerables. Cada 39 segundos se presenta un ciberataque y la mayoría de las víctimas son mujeres adultas mayores. A nivel mundial, muchos tuvieron que emigrar de lo presencial a lo virtual y con ello también incrementaron los delitos cibernéticos, especialmente hacia las mujeres. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los correos maliciosos incrementaron en un 600%, mientras que los sitios electrónicos falsos en un 350% desde el inicio de la pandemia. Se aprovechen de la vulnerabilidad de conocimiento en temas de ciberseguridad para justamente provocar robo de información y robo de dinero, lo cual pone en riesgo a las mujeres adultas mayores que están utilizando los servicios digitales para poder generar ingresos para sus familias o sus empresas. Pero también las redes sociales son armas que se utilizan para robo de identidad. Hace dos años, Stephanie fue víctima de un hacker que robó su cuenta de Facebook y se comunicaba con familiares y amigos. Aunque el caso no trascendió y incrementó sus medidas de seguridad. Pues la verdad, no poner mucha información de mi vida personal, también como no poner muchas fotos, no agregar a personas desconocidas e incluso no contestar mensajes, privatizar mis redes sociales para las personas solamente que yo más conozca, familiares, amigos cercanos. De acuerdo con la representante de ONU Mujeres, ese sector es el más vulnerable. La violencia virtual contra las mujeres se ha incrementado sobre todo desde el año anterior acá, en la medida que la pandemia afectó a las sociedades y en los medios virtuales adquirieron mucho mayor importancia para la comunicación en la sociedad, también y lamentablemente se incrementó la violencia contra las mujeres por el internet, por las redes sociales. Esas prácticas como la revelación indebida de datos o información de carácter personal son penalizados, según la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos, que estableció que quien difunda este tipo de información, como imágenes, videos, texto, audios, entre otros, serán sancionados de tres a cinco años. Pero también existen sanciones a quienes vulneren los derechos de la mujer, que también puede conllevar a una responsabilidad civil. Quien toma nuestra fotografía y la difunde sin nuestro consentimiento, sean en situaciones íntimas o no, se pueden utilizar las vías a las que se refiere esta ley, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. Si nosotros nos inclinamos por utilizar el mecanismo de esta ley, pues hay que acudir a la Fiscalía General de la República e interponer la denuncia correspondiente. También existe otra vía que no es una vía penal, sino que es una vía civil. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que podemos acudir ante los tribunales civiles y mercantiles y presentar una demanda, una demanda para iniciar un proceso que se llama proceso declarativo común. Es importante acudir a mecanismos que garanticen la ciberseguridad, especialmente en mujeres que son víctimas de violencia sexual, ciberacoso, ciberhostigamiento, distribución no consensuada de imágenes íntimas y sexuales y demás tipos de vulneraciones. Este es un informe de Marcela Rivera. Y ante estos ataques es importante conocer cómo puede implementarse la ciberseguridad en el entorno familiar, mantener un día abierto con los hijos e hijas, supervisar además el acceso de los menores a Internet. También es válido establecer límites en cuanto al uso de los dispositivos. Hay que instalar un programa de control parental, revisar los controles de privacidad de videojuegos, aplicaciones y juguetes inteligentes, así como mantenerse al día sobre los sitios, aplicaciones, redes sociales, entre otros. Y para las personas que hacen uso de las herramientas digitales, es importante tomar en cuenta sus propias medidas, tanto en redes sociales como en correos, proteger la información personal y no confiar en cadenas de WhatsApp y de correos enviados cuando tiene errores gramaticales o cuando la calidad es sospechosa. No hay que abrir archivos adjuntos, poco confiables, no hay que agregar a desconocidos a las redes sociales y hay que cuidar muchísimo cada cosa que se publica. Con esta información nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros. Un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca ingresó en horas de la madrugada. Veamos más detalles en la siguiente nota. El Salvador recibió el vigésimo primer lota de vacunas anti-COVID-19 mediante la compra directa con la farmacéutica AstraZeneca. Son un total de 163.200 dosis del fármaco, el cual fue directamente trasladado al Centro Nacional de Biológicos en Soyapango para garantizar el cuido de la cadena de frío y conservar las vacunas en óptimas condiciones. Posteriormente serán distribuidas a los diferentes centros de atención habilitados para que más salvadoreños accedan al proceso de inmunización. Con este nuevo cargamento de vacunas, El Salvador alcanza la cantidad de 7.087.180 dosis que han arribado al país desde el 17 de febrero y permite avanzar en la estrategia de vacunación de 4.5 millones de ciudadanos. Hasta la fecha, se han aplicado 3.638.261 dosis de vacunas anti-COVID-19, de las cuales 2.300.055 corresponden a la primera dosis y 1.338.206 completan el proceso de vacunación con la segunda dosis. Se mantiene el llamado a todas las personas mayores de 18 años para poder iniciar cuanto antes su esquema de vacunación para garantizar la salud en el territorio. Para Noticiero Hechos, Brenda Alas. Y la encargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mainz, anunció a través de su cuenta de Twitter, buenas noticias, ahí lo tiene usted. Hace apenas 16 días entregamos la donación de 1.5 millones de vacunas moderna a El Salvador. Y este próximo jueves llega otra donación de 1.5 millones de vacunas moderna. vacunas estadounidenses 94% efectivas. Bueno, ya que estamos hablando del tema COVID-19, sabemos que todas las festividades patronales se han suspendido. Una de ellas es en El Congo, Santa Ana. En este momento vamos a ampliar la información con el periodista Jeremia Sánchez. Buenas tardes, compañeros. Hasta los estudios principales, las fiestas patronales de El Congo en Santa Ana se celebran del 8 al 15 de agosto en honor a la Virgen de la Asunción. Debido a la suspensión de concentraciones de personas durante tres meses en eventos públicos y privados, esto por parte del gobierno, el alcalde municipal aseguró en sus redes sociales que no se hará ningún tipo de eventos, como ruedas, desfiles y tampoco carnavales. Ante esto, la Feligresía Católica nos brindó declaraciones de sus eventos religiosos, asegurando que desde ya están cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Escuchemos. Sí, bueno, la novena, nosotros hablamos en la iglesia de novena, la iniciaremos el 6 de agosto, que coincide con la fiesta del Divino Salvador. Y la concluimos, la novena concluye un día antes, que en nuestro caso es el 14, y que se celebra la Virgen del Tránsito, que es un misterio que está relacionado con la asunción de la Santísima Virgen María, como ese acto de la Santísima Virgen que es llevada al cielo. Y durante esos días vamos a tener actividades de carácter espiritual, de predicación, y también de rezos. Sí, tenemos en cuenta eso, aun cuando en nuestro caso, digamos, como los espacios son bastante amplios, entonces, de hecho, las actividades que tenemos se mantienen con normalidad. Lo que sí hacemos es reducir los espacios o los espacios para que la gente se ubique. Por ejemplo, en las bancas, en lugar de que hayan cuatro o cinco personas, se reducen a tres, ¿verdad? Y las sillas que se colocan, en lugar de poner dos filas, ponemos una. Me parece, si se realizaran, me pareciera bien, porque no viene mucha feligresía. Venimos pocos, por lo menos ayer yo estuve en la misa y eran pocos. Y como la iglesia es grande, nos ayuda mucho eso, ¿verdad? Porque no hay aglomeraciones de gente, sino que la gente está dividida hasta por bancas. Este es el reporte que le tengo a esta hora de la tarde. Regreso a la señal a los estudios principales. Buenas tardes. Feliz tarde para ti. Gracias por el informe. Y en otros temas, un accidente de tránsito se registró esta madrugada en la final de la 29 calle Poniente. Una mujer de 39 años quien, según las autoridades, manejaba a excesiva velocidad, perdió el control y fue a impactar con los separadores y luego contra un muro y barandal de seguridad del hospital de niños Benjamín Blum. La mujer resultó con graves lesiones y tuvo que ser trasladada al hospital Rosales. Y otro percance vial se registró en la Alameda, Manuel Enrique Arauco, que en el sentido que conduce del hospital El Salvador hacia la zona del Salvador del mundo. Según las autoridades, la invasión y distracción del conductor provocó el accidente, complicando el paso vehicular por varios minutos. Por fortuna, solo se reportaron daños materiales. Gracias por continuar informándose con nosotros. Ante el decreto transitorio que prohíbe concentraciones siguen generándose diferentes reacciones, sobre todo por la suspensión de las festividades agostinas. Por segundo año consecutivo, la capital no celebrará las fiestas agostinas en honor al divino Salvador del mundo. La población ya ha reaccionado ante esta situación que se deriva de la prohibición a las aglomeraciones que aprobó la Asamblea Legislativa por iniciativa del Ejecutivo. Está bueno que se suspenda por la enfermedad que estamos padeciendo ahorita. Sí, está bueno que se suspenda. Estamos viviendo una ola de contagios masivos, ¿verdad? El hecho que ya nos vacunamos no quiere decir que no estamos expuestos al virus, ¿verdad? Y hay mucha gente irresponsable que no usa mascarilla. Anda como que no le interesara, ¿verdad? Este... la vida de los demás. Sin embargo, hay otros que aseguran que afectará a la economía porque durante las festividades es una época alta. Todo el que la mira la sigue Todos le quisieron O sea, a los demás músicos les afecta bastante a mí también porque a veces acá donde andamos acá los prohíben que cantemos y todas las cosas pero de todos modos hay que salir a ver que sale en algún otro lugar también. La opinión como salvadoreño es que nos va a hacer mucha falta celebrar las fiestas a nuestro patrono el divino salvador del mundo y todos aquellos que somos emprendedores y nos dedicamos a eventos culturales, turísticos y de fiestas nos ha afectado la economía. Mientras que el alcalde de San Salvador Mario Durán sostuvo que las celebraciones agostinas seguirán suspendidas obedeciendo al decreto. Bueno, las fiestas agostinas ustedes ya lo saben en los medios de comunicación ha sido muy claro en nuestro ministro la vi ha girado instrucciones hay un decreto también pues nuestro presidente también ha sido muy muy enfático en el tema de las celebraciones nosotros tenemos que resguardarnos proteger la vida de la familia salvadoreña de nuestros hijos de nuestros padres y para eso pues nosotros nos sumamos a cada una de las acciones que tenga el gobierno central y por supuesto a las disposiciones de nuestro ministerio de salud. Las festividades tendrán que seguir esperando hasta que la situación de la pandemia de la COVID-19 mejore y los contagios disminuyan. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Bueno, y queremos mostrarle también a todos ustedes cómo se encuentran de hecho las estadísticas por COVID-19 en territorio salvadoreño. Tenemos hasta este momento 82,852 casos confirmados. Bajamos un poquito a la página para ver la más reciente actualización un poquito más abajo ahí lo tenemos nueve personas fallecidas. Por favor, hay que poner atención a esta cifra porque anteriormente estábamos registrando de cuatro o cinco la cifra se ha elevado de ocho a nueve diarios en los últimos días y pues por consiguiente también el número de casos sospechosos se ha elevado. Lo teníamos arriba de las cifras de personas fallecidas para que lo podamos ver un poco eran alrededor de seis mil personas que se encuentran sospechosas a COVID-19 cuatro mil seis mil cuatrocientos sesenta y tres para ser específicos. Revisemos hoy sí cómo se encuentra la cifra en sí de las personas que se encuentran hospitalizadas. Setenta y cuatro se encuentran en estado crítico ciento noventa y ocho en estado grave mil quinientos cuatro en estado de salud moderado mil seiscientos veintiséis en estado estable y pues las personas que no están hospitalizadas y asintomáticas mil ochocientos seis. Obviamente estas cifras también debemos de contrastarlas un poco con el tema de la vacunación. Subimos la página y nos vamos justamente a esa actualización. Trece millones seiscientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y un personas ya se han vacunado. Recordemos que continúan habilitadas las citas para las personas menores de dieciocho años. La primera dosis ya la tienen dos millones trescientos mil cincuenta y cinco personas y la segunda dosis un millón trescientos treinta y ocho mil doscientos seis. Así se comportan entonces las cifras por COVID-19 el número de casos va incrementando conforme el tiempo avanzado. Recordemos que hay circulación de nuevas variantes a nivel mundial y eso significa que hay que seguir cuidándose mucho por favor. Vamos a cambiar de tema nos enlazamos hasta Cancillería con la periodista Jennifer Flores que nos tiene información de lanzamiento del consulado virtual por parte del gobierno. Buenas tardes Jennifer cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes contarles que esta mañana el gobierno realizó el lanzamiento del centro de atención consular denominado consulado virtual con el cual buscan brindar asesoría migratoria para todos los salvadoreños que radican fuera de nuestras fronteras. Es importante destacar que el secretario de innovación dijo que a través de una contraseña y un usuario todos los salvadoreños que radican en el exterior pueden hacer uso de este consulado. Escuchemos lo que decía a continuación. Ahora con este nuevo sistema se han integrado todos los servicios. Hemos optimizado los horarios y se están atendiendo hasta los fines de semana. Al tener diferentes áreas hemos definido las funciones para hacer que el flujo de comunicación sea mucho más efectivo y poder de esta manera solventar las necesidades de las personas. Este call center ya está en completo funcionamiento. Para la creación de este consulado se ha realizado una importante inversión. También la ministra de Relaciones Exteriores decía que se trató de una deuda histórica. Es decir que ahora los salvadoreños pueden agendar citas es decir en este caso pueden realizar trámites ya sea de pasaporte para sacar el documento único de identidad entre otros pues la idea es reducir tiempos y costos. Escuchemos. En horarios ampliados de 6 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 12 de mediodía sábados y domingos. Así vamos a empezar. Si es necesario ampliar esos horarios lo haremos. Pero lo que no permitiremos es que nuestros salvadoreños pasen por 12 horas o por 12 días tratándose de comunicar con cualquiera de nuestros consulados en el mundo y que no sean atendidos. El secretario de Innovación aseguró que seguirán trabajando por supuesto para brindar la mejor atención a todos los salvadoreños que radican en el exterior tomando en cuenta que se trata de un gobierno que no va a olvidar a estos salvadoreños. Esta es la información que les tengo compañera. Yo regreso la señal a los estudios principales. Buenas tardes. Y en más temas el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo de Conservación Vial iniciaron con los trabajos de la renovación total del Boulevard Venezuela donde se intervendrán cerca de 7 kilómetros de la vía. Posteriormente las obras de mejoramiento de las arterias se harán en el Boulevard del Hipódromo de Alameda Manuel Enrique Araujo y la carretera Panamericana restaurando más de 18 kilómetros en total. Hoy vamos a iniciar con la reconstrucción del Boulevard Venezuela. Vamos a reconstruir 6.95 kilómetros casi 7 kilómetros de carretera lo vamos a reconstruir en su totalidad. No solo vamos a hacer bacheo sino que va a ser una reconstrucción total. vamos a quitar el asfalto y lo vamos a apavimentar nuevamente. La vamos a dejar en condiciones de primer mundo como debería de haber sido siempre. Las condiciones en las cuales teníamos esta carretera y son las carreteras principales donde pasan cerca de 20 mil vehículos en promedio diario. Entonces los ciudadanos en el área metropolitana de San Salvador y principalmente en San Salvador estaban transitando en vías que estaban totalmente deplorables. Y esa mañana el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez y el viceministro de Transporte Saúl Castelar habilitaron el tercer carril del Puente Agua Caliente en Soiapango con el objetivo de agilizar la movilización de los conductores por esa zona. De acuerdo al ministro de Transporte Romeo Rodríguez unos 25 mil conductores se verán beneficiados con esta obra que dará más fluidez al paso vehicular además él anunció que las restricciones en los horarios de circulación se mantienen. Vamos a tener dos horarios principalmente prácticamente desde las cero horas de la madrugada hasta las doce del mediodía vamos a tener dos carriles por sentido hacia San Salvador es decir vamos a darle prioridad a las personas que vienen de Soiapango hacia San Salvador es decir vamos a priorizar el ingreso hacia San Salvador y vamos a tener un carril para poder ingresar hacia Soiapango y del mediodía hacia ahora de la noche vamos a tener al revés vamos a tener dos carriles para ingresar hacia Soiapango y vamos a tener un carril para salir hacia San Salvador y en el municipio de Pasaquina en el departamento de la unión se está implementando un nuevo método para la recolección de desechos sólidos veamos más gracias a nuestro canal aliado de Medio Ambiente de la Alcaldía Municipal en Pasaquina inicia con el trabajo para recolectar la basura de una forma eficiente en el área urbana con la implementación de dos motos de carga bueno ahorita está como en piloto lo que es en casco urbano solo estamos haciéndolo aquí en Pasaquina en la área urbana que es la implementación de dos motos de carga para la recolección solo aquí en lo que es la ciudad y ellas evacúan la basura a un contenedor más grande donde posterior a eso llegan los camiones y la sacan y la llevan ya a botarla por lo menos la visión y la idea que se tiene de las motos de este proyecto es llegar a las comunidades más grandes para que sea más fácil sacar la basura por lo que es más grande cuesta más porque el camión se tarda mucho más tiempo en estar y no se da abasto para poder llegar hasta todas las comunidades porque la intención es llegar a todas las comunidades al 100% de Pasaquina recolectarle al 100% que en ninguna comunidad se quede en caserillos y todos todos en las zonas rurales se brindará el servicio para evitar que las personas creen basureros a cielo abierto o que no depositen la basura dentro de los contenedores que se encuentran en diferentes puntos del municipio si cuando adquirimos la comuna encontramos eso unos basureros a cielo abierto y inmenso limpiar cada uno de ellos tomaba como 3-4 volquetadas solo limpiarlo alrededor no interno adentro está vacío y afuera está toda la basura porque tal vez están sin vigilancia y todo eso entonces se comenzaba como que ya era un permiso para que le estaba dando a la comunidad de ir a tirar la basura lastimosamente están muy mal usados pero estamos en ese proceso queremos educar a la gente la gente que le pedimos que nos ayuden que nos ayuden que se unan al proyecto de Pasaquina más limpio queremos un Pasaquina más limpio no queremos más esos botaderos de basura al cielo abierto posteriormente dentro de la ordenanza municipal se tendrán multas que deberán pagar quienes no cumplan con las restricciones emitidas por el área de medio ambiente si pues estamos trabajando desde la unidad de medio ambiente con la con la ordenanza la nueva ordenanza medioambiental que se va a hacer que si se va a multar a la vez decirle que es parte de las medidas cautelares que el juez nos ha puesto y nosotros las vamos a acatar las vamos a cumplir al 100% todas las que tenemos ya están evacuándose varias verdad pero aún falta pero si va a haber una multa con edición de Miguel Parada informó Crisía Rodríguez y el alcalde de San Salvador Mario Durán dijo que intentarán nuevamente recuperar el centro histórico de la capital como también el reordenamiento y espacios importantes de la ciudad bueno el reordenamiento de San Salvador inicia desde ya hace un tiempo hemos estado en mesas de trabajo obviamente con los vendedores por cuenta propia el trabajo continúa y es constante nosotros cuando estuvimos en nuestra administración junto con el presidente hicimos hasta 300 reuniones para conseguir lo que tenemos en el centro de San Salvador de eso hay referencia en los medios de comunicación y en las redes sociales pero el trabajo pues ya empezó nuevamente nosotros hemos visto un abandono sistemático de la recuperación del centro histórico en la última administración pero bueno eso ya es pasado nosotros ahorita estamos en función de generar condiciones no solo de lo que ya habíamos recuperado como lo dejamos nosotros de hecho estuvimos al frente de la transformación del centro histórico y ahora como alcalde pues no va a ser la excepción vamos a estar trabajando para recuperar los espacios que pues ya se tenían y obviamente seguir construyendo en función de los capitalinos pero también 10 minutos nos separan de las 2 de la tarde y es importante que conozcamos también cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas lo hacemos en compañía de Jonathan Hernández el meteorólogo de turno buenas tardes observamos la región del Caribe bastante limpia de excepción de una onda tropical que se ubica sobre los planos caribeños de Nicaragua el cual no tiene influencia sobre el territorio salvadoreño durante ese día una vaguada en niveles bajos va a estar generando tormentas de moderada fuerte intensidad para el sector centro y occidente del territorio salvadoreño principalmente los alrededores de la zona montañosa en el caso del polvo del Sahara tenemos siempre ligeras concentraciones alrededor de los 9 microgramos sobre el territorio salvadoreño y esto también está mostrando un ambiente ligeramente brumoso en cuanto a las precipitaciones que mencionábamos siempre el sector occidente la parte norte y la región centro pueden ver estos chubascos y tormentas principalmente para horas de la tarde y noche temperaturas máximas un ambiente bastante cálido debido a los cielos limpios sobre el territorio salvadoreño alrededor de los 31 a 34 grados celsius para el occidente entre 31 a 33 para la zona centro y entre los 34 a 37 grados para el sector oriental en cuanto a las temperaturas mínimas para el día de mañana estamos hablando alrededor de los 20 a 24 grados para la zona occidente entre 21 a 22 para el centro y entre 22 a 24 para el sector oriental en cuanto a las condiciones oceanográficas tenemos vigente una precaución debido a los vientos acelerados provenientes del este que están alcanzando entre los 20 a 40 kilómetros por hora en el sector de aguas profundas en la puesta del sol este día para alrededor de las 6 de la tarde con 10 minutos y eso sería todo en cuanto al pronóstico del tiempo alguna vez han escuchado hablar del pollo al barro suena un poco extraño pero se trata de una receta o una técnica de cocina ancestral sudamericana así es un chef lo está promoviendo en nuestro país y el periodista Julio Guevara nos comenta manos a la cocina para el platillo de este día necesitaremos brazas enfurecidas brazas así que procedamos ya es cuestión de minutos así que avancemos con lo demás ahora prepararemos nada más y nada menos que pollo al barro como les suena que se le viene de entrada a la cabeza bueno le adelanto que se trata de una técnica de cocina ancestral que este grupo de chef busca rescatar ¿qué quiere decir esto? que es de hace muchos muchos años atrás la cual consiste específicamente en que el barro verdad ahora que está cerrando el pollo este se se convierte en un horno prácticamente curioso en todo el sentido de la palabra pero espérese falta lo mejor aquí está el pollo que prepararemos un animal de aproximadamente tres libras que de inmediato el chef Daniel procede a limpiar y luego a untar de mostaza también lleva un baño de condimentos esto le dará un sabor de lujo pero chef díganos por favor ¿cuáles son los ingredientes base para el platillo en preparación? el pollo como principal de ahí ocupamos mostaza ocupamos limón ocupamos una media cabeza de ajo gracias pero falta algo más y es de gran importancia limones partidos por la mitad que se colocarán al interior del pollo justo así como lo ve teniendo todo listo se debe tener a la mano una hoja de huerta esa se pone en el carbón que ya está encendido para que aguade y en cuestión de segundos listo se procede a envolver el pollo con la hoja y posteriormente con papel aluminio así quedará y llega el momento de la verdad lo más curioso aplicarle barro pero barro de verdad al pollo se hace de esta manera y por último esta formación se lleva a las brasas hay una convección dentro del barro la cual no permite que el vapor que está dentro de él que el vapor se genera ¿por qué razón? se genera por toda la humedad que está liberando el pollo la humedad que está liberando el limón entonces esto se vuelve un vapor que al no permitir que salga por lo compacto que está el barro empieza a rotar y a rotar y a rotar y eso permite que el pollo se cocine por completo y a la vez que se perfume todos los ingredientes que tiene aquí pasará más de una hora entre carbones y llamas sí esto es más que interesante y miren qué cosas porque en varios países de América fue por décadas una técnica que utilizaron poblaciones indígenas para cocinar y hoy en día muchos tratan de rescatarla ojo ojo con lo siguiente según los chefs para realizar un proceso a la perfección debemos tener en cuenta el origen del carbón parece que no interesa pero es todo lo contrario tenemos que tener un gran cuidado de que sea de madera frutales o café o madre cacao en este caso en el salvador verdad lo cual nos va a aportar un humo tóxico porque si no cualquier leña sirve para esto y el momento esperado llegó parece una especie de ladrillo pero en realidad aquí está un pollito suculento en todo el sentido de la palabra la bola de barro se procede a quebrar de la siguiente manera y luego a sacar el pollo del papel aluminio y la hoja de huerta como resultado se tiene esta sabrosura mire que color vea detenidamente esas hierbas sobre la piel aquí lo único que falta es saborearlo y este es el famoso pollo al barro preparado por los chefs de la escuela de gastronomía Garnish en San Salvador con imágenes de Juan Castellanos Julio Guevara olores y sabores que rica esta receta de esta hora ya se la antoja uno un pollito preparado de esta forma agradecemos a Julio Guevara por llevarnos a conocer diferentes territorios a lo largo del país y podemos ir viendo cómo va variando la gastronomía también en este caso con un poco de influencia sudamericana bien interesante así es bueno nosotros queremos ir ahora al municipio de Ozatlán en el departamento de Usulután porque los agricultores preparan sus cosechas más detalles gracias a nuestro canal aliado en las faldas del imponente volcán de Usulután los agricultores se dedican a cultivar frijol junto con el maíz ya que son uno de los granos básicos más consumidos en la gastronomía salvadoreña y en el municipio de Ozatlán es bastante común el cultivo de frijol de seda y de vaina morada mire lo primero que vamos a hacer a quemar la tierra quemar el malmonte allí ya cuando están sembrando varios yo he sembrado como el 8 el 8 en delante se siembra es una siembra que se hace así y al bacano se le ponen 3 4 porque un hijo mío tiene un frijol que este porte crece que le dicen vaina morada pero ese frijol carga este maestro tiene un frijol de seda también este Manuel Andana así es que nosotros los investiremos en eso en el maíz si usted le pone en la siembra se le pone dos mil estos maestros buenas milpas porque porque como tienen dinero para echarle suficiente abono y nosotros que esas plantas cinco bonales yo le pongo más que tres así es que para el frijol el cultivo dura alrededor de dos meses desde el momento que se siembra la semilla hasta que es cosechada y se tiene que esperar al momento idóneo para sembrar porque el exceso de lluvias daña las plantas hoy este año hicimos frijol yo hice seis tareas que saqué saco y medio saqué como todo se me nació se nació el frijol a todos se me nació el frijol lo hemos arrancado y lo hemos sacudido el frijol pero todo nacido salió todo el maíz tuvimos que escogerlo para vender unos cuantos así es que es bueno sembrar frijolito porque tiene una semilla de libertad por las cosechitas que da los agricultores de frijol han tenido pérdidas debido a que en Osetlán en el sector conocido como las nieves las lluvias han sido copiosas afectando las frijoleras y traduciéndose en pérdidas del cultivo ya siembran ya el primero siembran uno pero como dice el dicho no hay que se enfocarse porque no sabemos cómo va a estar el temporal algunos sembraron de último buenos frijoladores sacaron y uno puede andar aprovechado pero pierde sus frijoladores Don Santos Trejo considera que ha perdido un aproximado de seis sacos de frijoles que se nacieron antes de cosecharlos y el saco es valorado en 25 dólares lo que se estima a una pérdida de 150 dólares un duro golpe para la economía de estas familias que subsisten de la agricultura con imágenes de Alberto Portillo Stephanie Cruz Impacto Noticias Y para el cierre de este año Coexport prevé un crecimiento arriba del 15% en las exportaciones y las importaciones del país Además le apuestan a una estrategia que permita un mejor desempeño en varios rubros 3.252 millones de dólares exportó el país de enero a junio de este año cifras positivas y superiores a las registradas el año pasado según la directora de Coexport esos datos reflejan el esfuerzo de las empresas aún en tiempos de pandemia El esfuerzo primero que ha hecho el exportador porque ha hecho un esfuerzo esmerado porque su mercado no solo se mantén sino que crezca y que a los clientes se les sirva y que tengan las empresas todas las medidas de bioseguridad etcétera Para mantener este crecimiento en los próximos meses Coexport plantea la creación de una estrategia de exportaciones que permita mejorar la competitividad de las empresas El país necesita apostarle a la productividad y a la competitividad de las empresas ¿verdad? Se deben incentivar a las empresas a que mantengan sus empleos a que generen más productividad a que les reduzcan costos en los trámites de que se hacen para exportar para transitar etcétera que entremos a una agenda digital ¿verdad? que nos permita construir realmente un país digital estiman cerrar el año con crecimientos importantes en las exportaciones alcanzando los 6.500 millones de dólares Esperamos llegar a final de año a una recuperación tal que supera incluso la cifra exportable que se tuvo en el 2019 eso es excelente noticia ¿por qué? estamos hablando de alrededor de 6.500 millones nunca habíamos llegado a esa cifra la cifra mayor es de 5.900 millones en el 5.900 en el 2019 entonces es increíble todo lo que se ha podido recuperar sin embargo esperan mejores mecanismos en el traslado de las mercancías por las fronteras situación que sigue preocupando a los empresarios es en lo lento que pasa las unidades de transporte por los puntos fronterizos ahí vienen los retrasos ¿y cómo nos afecta? que sube el costo sube el costo y definitivamente hace menos competitiva nuestra carga de exportación nuestro primer mercado nuestro principal mercado son los Estados Unidos por ende tenemos que llevar nuestras mercancías por medio de estos puertos en cuanto a las importaciones también esperan crecimientos arriba del 10% con imágenes de Ángel Flores Jennifer Flores Noticiero Hechos a las 12 de la tarde con 29 minutos nosotros así tenemos que finalizar esta emisión de Noticiero Hechos gracias por habernos acompañado será hasta mañana feliz tarde